¿Qué es la red española de Ciudades Inteligentes? La red española surge en el año 2012 con un grupo de ayuntamientos alrededor de 19. Luego en junio del 2012 se firma en Valladolid la constitución de la red con 25 ciudades y en este momento ya somos 54 ciudades las que formamos parte de la red. La red es una red de solidaridad intermunicipal. No solamente están los alcaldes y los concejales, como hemos visto antes, que creen en este nuevo concepto de ciudad, sino que también hay un montón de técnicos municipales, de responsables, que aparte de sus quehaceres de todos los días, están hombro con hombro ayudándose entre unos y otros y poniendo a disposición todo lo que se está trabajando en cada uno de los municipios en beneficio del resto. Yo creo que eso es lo importante. Y ahí estamos avanzando. Hoy voy a hablar, fundamentalmente me llaman casi siempre a los foros hablar de RECI. Hoy le agradezco mucho a Pablo que me haya sacado un poco de esa dinámica y hablar de algo muy importante y es la relación entre los ciudadanos emprendedores en las ciudades y las smart cities. Y además pasa lo siguiente. En casi todos los foros que voy últimamente nos pasamos mucho, mucho tiempo hablando no del concepto de smart city, no del concepto de hacia dónde queremos que vaya nuestro modelo de ciudad, sino en el nombre, que es esto de las smart cities. Hablamos pues, antes hablábamos de ciudades digitales, hablamos de ciudades del futuro, hablamos de smart city y se pasa mucho tiempo. Pues es smart, somos inteligentes, no somos inteligentes ciudadanos. Al final lo que pasa es que estamos yendo de una realidad que teníamos hace unos años, de las ciudades del pasado a unas ciudades diferentes, muy diferentes a las que estábamos. Nosotros, antes cuando veía a Fernando Garrido, con Fernando Garrido me une una amistad ya profesional y personal de hace muchos años, porque hace, en el año 2000 prácticamente empezamos a hablar de ciudades digitales, un grupito de gente en un foro un poco raro. Y decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de las ciudades digitales? Esto es loco. O sea, está un poco punto suspensivo. La verdad es que nunca nos imaginábamos, ni nosotros mismos, que ya apostábamos por un modelo de ciudad diferente, lo que está pasando y lo que está cambiando en nuestras ciudades. En este momento, yo creo que debemos de cambiarnos tanto el nombre, si estamos hablando de smart city, si estamos hablando de ciudad del futuro. La meta no es ser una smart city, realmente. Ser smart es el camino. La tecnología va tan rápido, tan rápido, tan sumamente rápido, que es muy difícil acompañar que la ciudad, que los ciudadanos, que los ayuntamientos, que todo vaya al mismo ritmo. El camino es lo importante. Esta foto es de la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz, el año pasado me invitaron en el mes de agosto a ir a ayudarles a cómo formar y cómo avanzar, hacia un modelo de smart city, no es del ayuntamiento, es curioso, desde una asociación de periodistas. Y hablando con ellos, pues me llevaron a la asociación de periodistas, a muchos medios de comunicación. Y la pregunta, ¿y es La Paz una ciudad inteligente, una smart city? La Paz, como veis, es una ciudad difícil, complicada, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de transporte. Porque cuando llueve, a 4.000 metros de altura también, cuando llueve, lo más fácil es que 10 casas se caigan. Se caigan por cómo están construidas y los problemas que tienen. Y mi contestación es así. Sí, desde el primer momento en que tanto el ayuntamiento como a nivel social hay un movimiento que quiere ir hacia un modelo de smart city, ya empieza a ser una smart city. Y eso es algo que yo creo que también debemos de tener claro, que es un camino en el que hay que recorrer. En unos casos se puede avanzar más rápido, en otros casos se puede más despacio, pero en el que todos podemos aprovechar, tanto los ayuntamientos, tanto las ciudades como los ciudadanos. Y todo, como os comentaba, va muy rápido, demasiado rápido algunas veces, extremadamente rápido. Y nos es complicado a todos acomodarnos y avanzar. Mirad, ¿os acordáis, no sé, los que habéis estudiado ciencias sociales, la famosa pirámide de Maslow? Donde todos pensábamos cuando lo estudiamos en la universidad que eso iba a ser así siempre, siempre. Pues ahora mismo vais a los estudiantes en la universidad y te plantean la pirámide de esta manera. Porque está cambiando todo y hay unas necesidades que hace años no teníamos y ahora realmente existen. Y eso nos hace pensar a todos que tenemos que avanzar y que tenemos que cambiar nuestras formas de relacionarnos con las ciudades, nuestra forma de relacionarnos entre nosotros mismos, que eso lo estamos viendo constantemente en las redes sociales, pues es un hecho. Pero también de cómo nos relacionamos entre las administraciones públicas. Hay muchos, cada vez más cambios y una evolución mucho más rápida. Y os voy a poner, no ha salido antes, pero yo pensaba que últimamente casi siempre se empieza hablando de este fenómeno. Uber. Hace unas semanas no todo el mundo conocía esta aplicación. Ahora casi todo el mundo conoce esta aplicación. No voy a entrar, si es buena, si es mala, no voy a entrar en esa polémica. Lo que voy a entrar es en decir cómo ha cambiado la forma de utilizar servicios públicos y cómo una huelga lo que ha producido es, en vez de protestar, es que este servicio haya ganado un 850% más de nuevos registros en Uber. Es decir, que incluso hasta la forma que tenemos nosotros de protestar puede originar algo totalmente al contrario, o sea, el efecto contrario. Por eso es complicado todo lo que está pasando en las ciudades y en todo nuestro entorno. Y luego estamos los ciudadanos. ¿Cómo planteamos nuestra relación con la ciudad? ¿Cómo nos vemos dentro de la ciudad? ¿Y cómo podemos actuar con la ciudad? ¿Qué pasa? La participación. Yo soy funcionaria en excedencia de la Administración local. Comenzé mi carrera a finales de los años 80. Y nosotros en aquel momento hablábamos de participación ciudadana, participación ciudadana, hablamos de desarrollo comunitario, hablamos de una serie de cuestiones que no es muy diferente, como se ve ahora mismo en algunos ámbitos de la participación. Pero ahora mismo también esto ha cambiado. La forma de participar es muy diferente. Ahora hablamos también de un término, no solamente innovación en la tecnología, sino innovación social, algo muy potente y con unas posibilidades de desarrollo tremendas. Además, vemos que la ciudad y el entorno de ciudad nos ofrece oportunidades. Ya hay que pensar en la ciudad de una manera diferente. Ya no solamente estoy participando porque estoy diciendo que hay un bache aquí o porque esto no está bien, sino porque nosotros podemos ofrecer oportunidades a la ciudad, mirar la ciudad de una manera totalmente diferente. Esta fotografía me encanta porque es de una startup también que lo que plantea es sacar dos sillones a una acera, a una plaza y preguntar a los ciudadanos qué es lo que piensan de la ciudad, qué es lo que piensan de su entorno. Tradicionalmente, o incluso si sacamos a cualquiera de nuestras ciudades estos dos sillones, lo que va a decir el ciudadano es habría que, hay que, vamos a tener, nosotros no, lo que habría que hacer el ayuntamiento, lo que debería de hacer la administración central. Es muy difícil que nos posicionemos de esta manera, creando nosotros mismos la ciudad. En este momento, la tecnología posibilita el que nosotros podamos crear ciudad, que podamos ver la ciudad de esta manera, con oportunidades de crear y que nos pongamos manos a la obra emprendiendo. Podemos emprender, podemos hacer la ciudad nosotros. La tecnología ya nos lo permite. Y eso es algo que debemos de aprovechar y que muchas personas ya lo están aprovechando. Y en el CHE lo conocemos de primera mano. Por eso, creemos en que las empresas también y los emprendedores deben de desarrollar empresas diferentes, pensando en nuevos modelos de negocio, haciéndolo de una manera sostenible y aportando a las ciudades. No solamente beneficiándose de las ciudades, sino aportando a las ciudades diferentes servicios y posibilidades. Y las hay, y muchas. En este país, el problema que hemos tenido durante muchos años es que la primera parte de la famosa pirámide que ya hemos visto antes, las necesidades de autorealización, las necesidades de autoestima, muchas veces no se han potenciado, no han ayudado, sobre todo desde el ámbito de la educación, a que esto se vea posible como en otras culturas. Esta es una fotografía del Día de la Limonada en Estados Unidos. Es un día en el que los niños salen a la calle, delante de sus casas, a las plazas, allí hay más calles que plazas, por cierto, donde sacan su limonada que han hecho ellos, que la venden, que hacen el marketing, que ponen su tenderete, y eso está institucionalizado. Vosotros imaginaos en este país que en una urbanización salen unos niños, ponen una urbanización en una calle, ponen un tenderete y tal, pues se le dicen a la mía, estos padres, cómo le tienen aquí al niño, que va a salir, o que venga la policía municipal a pedirle la ocupación de vía pública y a ver dónde ha pagado. Quiero decir que no estamos acostumbrados a potenciar desde la edad más temprana esto del emprendimiento. Ya es algo que debemos de cambiar, y ya no solamente la edad más temprana, sino fomentar nuestros municipios y fomentar el que haya cada vez más emprendedores creando lo que todos queremos. Pero además los emprendedores tienen problemas, y eso es evidente. Uno de los problemas es que también en este país se ha pedido durante muchos años para presentar o acceder a recursos o simplemente para acceder a inversores un business plan que en el 95% de los casos nunca se cumplía. Y no se veía, y se veía que no había alternativas para los emprendedores a la hora de crear servicios. Hay una tendencia que ahora mismo ya hasta las más prestigiosas escuelas de negocios se está trabajando, que es la de Lean Startup, que habréis oído la mayoría de vosotros, enfoques ágiles en temas de emprendimiento. Y analiza que hay dos partes fundamentales a la hora de trabajar desde una startup, desde una empresa incipiente. Por una parte, tenemos una parte donde lo que se está es buscando un modelo de negocio, y por otra parte lo que tenemos es la explotación ya de ese modelo de negocio. Es muy importante trabajar el descubrimiento de la oportunidad y para eso es muy importante poder validar que las hipótesis que tenemos respecto a ese modelo de negocio realmente son viables y existen. Establecer las hipótesis, validar el problema, validar la solución y pivotar si vemos que eso no es la solución. Para eso es necesario un entorno donde poder hacerlo. Y desde la RECI vimos que había necesidad de poder fomentar ese entorno para que pudiesen validar los emprendedores. Y nos pusimos manos a la obra. Tenemos 54 ciudades, que pueden ser 54 ciudades laboratorio para estos emprendedores. Y vamos a ayudarles a que puedan validar esas hipótesis de negocio y de modelo de negocio y de producto. Y para eso, a ver, pusimos en marcha este proyecto que se llama Startup for Cities, donde unimos, por una parte, las ciudades, por otra parte, emprendedores, para que puedan validar esos productos o servicios o modelo de negocio en la ciudad. Hicimos una convocatoria pública, se presentaron 89 proyectos de empresa, seleccionamos 12 proyectos que presentaron el día 10 de junio en Madrid ante más de 20 ciudades todos esos proyectos. La verdad es que el éxito de convocatoria fue extraordinario y lo que intentamos es que esos emprendedores pudiesen tener realmente la oportunidad en las ciudades. Y además que esas ciudades viesen las posibilidades que ofrecen los emprendedores a los propios ayuntamientos de desarrollar unos productos y servicios interesantes para ellos. Os voy a contar algunos. Este es el aspecto que tenía el día del evento. Como veréis en la parte de abajo, no sé si lo veis, hay unas tablets que pone HP, unas tablets que lo que hicieron los alcaldes, los concejales, los responsables municipales era luego votar los proyectos que habían pasado para ver qué proyectos son los que ellos se llevarían a su ciudad para hacer el testing de ese servicio o producto. Y os voy a contar algunos. No son todos los premiados, sino que os voy a contar algunos para que veáis de diferentes ámbitos. Santi Casado presentó un proyecto que se llama Raider State y que lo que hace es convertir la ciudad en un tablero de juego en bicicleta. Estamos hablando de gamificación. En el ciudadano participa jugando. Y de esa manera, lo que proporciona al ayuntamiento es información sobre las vías, por dónde prefieren los ciclistas, qué obstáculos encuentran los ciclistas en la ciudad. Les hace un mapeo completo a las ciudades. El modelo de negocio no es que paguen los ayuntamientos, el modelo de negocio es que paguen por publicidad o los propios jugadores por tener recompensas para poder seguir jugando. La verdad es que en este momento ya está hablando con siete ciudades, ayer me mandó un correo con siete ciudades y está siendo una experiencia muy interesante para poder implantar el juego y para poder promocionar el uso de la bicicleta en las ciudades. Lucía tiene un proyecto a City Maps que es el Google de las personas con discapacidad. Es el Google Maps para poder establecer rutas accesibles por las ciudades. Suelo radiante, modular. La verdad es que él vino a contarnos el proyecto, acabó de estar trasplantado y por eso tiene aquí una mascarilla. La verdad es que hizo un esfuerzo importante por estar allí. Es de una spin-off de una universidad y lo que planteaban, sabéis que el suelo, siempre el radiante, no es modular y no se puede trasladar de un sitio a otro. Él lo que ha inventado es un sistema por el cual tanto calor como frío se puede modular y es muy interesante para los ayuntamientos porque pueden o exterior en una carpa poner frío o bien en un monumento o en una catedral o en una iglesia poder poner un suelo provisional para poder calentar para un evento, por ejemplo. Fue uno de los proyectos más votados porque era de muchísimo interés. Es además una infraestructura reutilizable muy interesante para las ciudades. Mejora tu ciudad es una aplicación un poco más avanzada de lo que es una aplicación de participación ciudadana con los ayuntamientos que también pareció muy interesante. Las famosas Google Glass. También hubo un proyecto que planteó una solución para los supervisores que hay por las calles y que en vez de que se tengan que trasladar tres, cuatro, cinco funcionarios municipales ante una emergencia en una calle pueda ir una sola persona y que pueda analizarlo con estas gafas para que en tiempo real desde el propio ayuntamiento puedan tener acceso a toda la información de lo que ha pasado con una avería, por ejemplo. Rentic. Este proyecto venía de Navarra y era un proyecto de baterías extraíbles para motos, para los servicios públicos. Sabéis que uno de los problemas con los vehículos eléctricos que se tiene es el tema de la carga. Ellos lo que han trabajado es en un prototipo que han puesto en marcha en Pamplona y que lo que quieren es validar con vehículos municipales tanto de policía local como de otros servicios municipales donde sea de muy fácil cambio las baterías eléctricas. Y traceo. Bueno, traceo trata de un tema muy sensible como es el que los niños vuelvan a ir al colegio andando. Es algo que se ha perdido en muchas de las ciudades recuperar que los niños tengan contacto con las ciudades desde muy pequeños y que además lo hagan apoyados y con una seguridad apoyados por una aplicación móvil que va traceando nunca mejor dicho por dónde van y los padres saben dónde están en cada momento. Son de Córdoba y ya tienen la experiencia que la están empezando a implantar en Córdoba y en otras ciudades que la que están teniendo también contactos. En este caso es un proyecto de Málaga y lo que hicieron fue llevar sus prototipos de bicicletas eléctricas allí. Eran los primeros prototipos además los llevaron así con todo el misterio para que poderlo poder implantar este tipo de servicio en más ciudades en alguna de las ciudades de la RECI y en poder hacer un pequeño piloto para ver cómo funcionan sus prototipos. Y por último la reina y la más premiada de este evento de este primer evento de Startup for Cities. Ella es Ana Puertas es una de las personas que está en el proyecto también está Javi y está Olga y por aquí está Andrés que no te veo ahora Andrés que es el partner tecnológico Andrés de España. La verdad es que hizo el mejor pitch porque el proyecto en primer lugar es un proyecto que no cuesta nada a los ayuntamientos lo que ofrece es un servicio para las personas con discapacidad para poder encontrar plazas de aparcamiento en cualquier ciudad. La verdad es que las personas con diversidad funcional pues tienen localizadas en su propia ciudad las plazas más próximas saben dónde están pero si se trasladan a Valencia de aquí a Valencia o se trasladan a Albacete pues ya no saben dónde están. Entonces cuando tienen que ir a un sitio específicamente tienen que dar un montón de vueltas y la verdad es un poco complicado. Ellos tuvieron una situación así personal son unos chavales recién terminados en la universidad se les dio ese problema y lo que hicieron fue en vez de pensar en a ver cómo habría que solucionarlo o a ver cómo me lo soluciona el ayuntamiento ponerse manos a la obra y desarrollar una aplicación para que pudiesen tener las plazas del mayor número de ayuntamientos posibles disponibles en una aplicación para que todas las personas con discapacidad puedan beneficiarse. Y diréis vale y el modelo de negocio dónde está porque a ver esto cómo es sostenible esto es una ONG el modelo de negocio es la patrocinio por parte de empresas locales de esas plazas en proximidad es decir si hay un comercio que tiene una una tienda que es con supresión de barreras arquitectónicas para que pueda ir cualquier persona pues que pueda estar anunciada en esa plaza y pueda tener su visibilidad es un proyecto además social o sea que tenía todo el componente y eso yo creo que es uno de los exponentes de que es posible que la gente en este momento pueda ponerse manos a la obra tener un proyecto un proyecto que solucione un problema y además que sea viable económicamente y además escalable a otros países en definitiva la red española ciudades inteligentes no solamente quiere ser una red de ciudades queremos soñar un poquito queremos convertirnos también en la primera red de laboratorios urbanos de emprendedores para emprendedores más grandes del mundo eso es lo que intentamos y eso es lo que estamos intentando conseguir a través de Startup for City que no es simplemente un evento sino que intentamos es hacer el seguimiento de todo lo que está pasando con estos emprendedores para al final sacar conclusiones ir mejorando incluso poder también desarrollar acciones de este tipo a nivel local muchas gracias ¿preguntas o no?